Qué bueno tenerlo con nosotros justamente en esta noche del lunes, abriendo la semana. Un saludo especial tanto para Brasa y Chantal que ya están con nosotros. Vía Zoom, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? Bien, gracias por la invitación. De verdad que sí, súper contento de estar aquí compartiendo con ustedes. Faltó el aplauso. Excelente, eso es verdad. Faltó el aplauso. Ahí está. Brasa, cuéntame cómo te sientes con tantas nominaciones, tantos premios que has obtenido. Me imagino lo feliz y contento que te sientes. Súper, súper agradecido por la vida, las bendiciones que me ha dado Papá Dios. Y contento, mano, de que tantos años de trabajo el mundo me lo esté premiando de esa forma. Háblanos un poquito de cuántos premios ya, porque veo por ahí, con relación a los premios B-Ball y muchos. Háblame de ellos, de todos esos premios. Bueno, fuimos nominados a Mejor Canción Urbana, premio al compositor en los Latin Grammys, con sensualidad. Tenemos premios en Billboard, premios MTV Awards, BMI, Latin AMI, o sea, un montón. Y gracias a Dios, simplemente contento con todo lo que está pasando, de verdad que sí. Y aparte de los premios, también nominaciones. Sí, sí, sí. O sea, la mayoría son premios, pero para tú llegar al premio tienen que ser nominados, ¿no? Y lógicamente, pero esas nominaciones donde no han tenido el premio, para ti ha sido un premio también esas mismas nominaciones. Claro, claro que sí, claro que sí. O sea, codiarme con estos grandes artistas que yo desde pequeño lo veía y estar en los asientos, al lado de ellos, en las nominaciones, es increíble. Qué bueno. Chantal, ¿cómo te sientes? Estoy súper bien. Bueno, ¿cómo se llevan ustedes como pareja, primeramente? No tenemos, no tenemos un nombre de que los poderosos, no, no tenemos un nombre así. Ella es Chantal Medina, yo soy brazo. Y ya, verdad, artista. Chantal, tú como modelo, influencias con más de 600 mil. ¿Cómo te sientes ahí con eso? No, súper bien, súper bien. La gente me quiere mucho. Todos estos seguidores que tú tienes, son muchos seguidores. Muchos y reales. ¿Por qué? ¿Tú entiendes de que hay algunos que ponen que tienen muchos, pero no son reales? Entiendo que sí, hay muchos. Sí, ¿cómo quiénes? ¡Ja, ja! Eso no se puede decir nada. Para saber, Chantal. No, yo no sé nada. Chantal, cuéntame un poquito de tu experiencia como modelo, cómo te has sentido, y háblame de todo eso para las chicas que están en sintonía con nosotros aquí en la República Dominicana, allá en Estados Unidos y también en Puerto Rico. Realmente me encanta. Es súper bueno que la gente te quiera, te conozca. Realmente, yo no sé qué decir, me encanta. Y no, y no nada más eso, sino que tú te das cuenta que el proyecto, todos los proyectos que ella emprende, gracias a Dios, tiene éxito. Ejemplo, esta es su primera canción. Chantal nunca había hecho música y simplemente meternos en el estudio juntos y trabajar esta canción y en su primera canción ser tendencia número uno en YouTube en menos de 24 horas. O sea, son logros que mucha gente duran años para alcanzarlo. Eso es verdad, eso es verdad. Y quiero felicitarte a ti, Chantal, por esta buena noticia, una buena noticia, la cual me imagino que ambos ustedes la han celebrado ya. Claro que sí, claro que sí. Para mí fue un reto trabajar con Chantal. Para mí también. Imagínate una persona que no tiene experiencia con la música y para ella también, o sea, dejarse guiar y cantar y grabar. ¿Cuándo fue tanto el reto? Pues yo de una vez. No, 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 o sea, ella... Me tengo una veteran. Ella rompió, ella rompió. Pero lo que te digo es, tú sabes, poder guiarla, componer la canción, los arreglos, el video, todo. ¿Tú entiendes? Fue algo increíble. Tu nominación con relación al Latin Grammy. Habla un poquito de eso. Como te comenté anteriormente, es premio al compositor. Yo, aparte de artista, soy compositor. Trabajamos la canción Sensualidad de J Balvin, Prince Royce y Bad Bunny. Y la nominaron como mejor canción urbana del año. Y nada, ya estuvimos por allá. Y gracias a Dios, compartir esa experiencia con esos colegas fue increíble. De esas premiaciones, aparte de esas, ¿cuáles otras canciones que han sido premiadas, tú como compositor? El álbum de C.N.C.O., que es un grupo de chicos que es súper, súper popular en Latinoamérica. También en el álbum de Yandel, con la canción Explícale, de Yandel y Bad Bunny. Y trabajamos en la canción Te Gusté, de Jennifer López y Bad Bunny también. ¿No has pensado grabar o hacerle una composición a algún dominicano, un artista urbano dominicano? Ya hemos trabajado eso. Por ejemplo, Prince Royce es un artista dominicano. Pero con mil amores me encantaría seguir trabajando con más dominicanos. Mira, con relación al tema que lo estamos viendo ahora mismo, Braza y Chantal, de este tema. ¿Cómo fue las locaciones del videoclip? Porque estamos viendo unas locaciones sumamente bellas y lindísimas. Sí, eso lo grabamos en Terrenas. El director, Jorky Cabrera, hizo un trabajo increíble. La producción de la música de Rubiera. O sea, fue todo súper, súper chévere. Pero Jorky de verdad que se burló con ese video, las ideas, las tomas. Fue algo bien, de verdad que sí. Está lindísimo. Estamos disfrutándolo un poquito aquí en Buena Noche de este videoclip. ¿Cuáles son los planes futuros que hay, Braza? Luego de esto de la pandemia y todo esto. Bueno, como pareja tenemos nuestra relación prácticamente nueva. Seguir viviendo, seguir experimentando cosas. Como compositor vienen muchos trabajos. Vienen algunos trabajos con Becky G. Chantal acaba de lanzar su nueva línea de pestañas. Que le está yendo súper bien con eso. Que los invito a todos a que chequen eso también. Y no sé, Chantal, si ella quiere seguir grabando. ¿Grabarías, Chantal? ¿Seguirías grabando tú? No voy a pensar. Me gustó mucho la experiencia, pero no lo sé. Todavía no sabes. ¿Qué tiempo ya llevan de pareja? Como cinco meses. Seis meses. ¿Y qué planes hay como pareja? Seguir viviendo, crecer paso a paso. Todas las cosas que nos están pasando. Ejemplo, su línea de pestañas, como te mencioné. Eso es un paso más para la carrera de ella. Mi carrera artística está teniendo muy buenos números. Aparte de compositor. Entonces, seguir creciendo juntos. Creo que esa es la meta, ¿no? Es un amor tan grande que es un amor de pandemia. Cuando viene a ver. Sí, porque si tienen cinco meses. ¿Qué tiempo tiene la pandemia? ¿Tiene como seis meses? Un amor de cuarentena. Un amor de cuarentena. Gracias de cuando empuja la cuarentena. Un amor de cuarentena. Así se debería llamar el álbum. Un amor de cuarentena. Bueno, gracias a esta entrevista, entonces. ¿Viene el nombre así? Claro, claro que sí. Qué bueno, qué bueno. Una asustación, Brasa, a todos los exponentes jóvenes, talentos jóvenes que hay, no solamente aquí en la República Dominicana y allá en los Estados Unidos que están viendo el programa también y en Puerto Rico. Esos talentos jóvenes que no tienen el apoyo todavía, tal vez económico o que no han encontrado a una persona que le dé la mano. ¿Qué mensaje le podemos dar a ellos? Yo te diría que en verdad todo es posible. Sé que suena cliché, suena como que ya lo han escuchado muchas veces, pero yo vengo de ahí, yo vengo de no tener apoyo, yo vengo de grabar cassette, yo vengo de grabar con un microfonito y seguir escribiendo y enfocado en todo. Cuando mis círculos todos se pegaron y yo no había tenido éxito y pasaban los años, pasaban los años, yo creo que mantenerse leal a lo que tú sientes y la perseverancia es algo que te ayuda mucho. Y si es para ti y tú trabajas, tú lo puedes alcanzar porque a mí me pasó. ¿Podríamos conocer un poquito, Braza, de tus inicios? ¿De mis inicios? Sí. Bueno, yo nací en República Dominicana, en Villamella, de ahí cuando era a los ocho años de edad me fui a Estados Unidos y allá empecé a hacer talent shows, empecé a trabajar música latina cuando el mercado latino no era como el que es ahora. Y decidí, como quien dice, cogerla, yo la revé. Yo viviendo allá, teniendo un buen trabajo, vine a República Dominicana a hacer música y dejé mi vida en Estados Unidos para venir a hacer música para ti. Guayé la yuca muchos años hasta que pude conectar como compositor y seguimos trabajando. ¿Tú crees que si tú hubieras estado todavía aquí, radicado en República Dominicana, hubiera tenido el éxito que tiene en estos momentos o era necesario tú tener que salir del país para obtener estos grandes reconocimientos como compositor en estos grandes premios? Manito, gracias a Dios, los reconocimientos que he tenido han sido aquí. Entonces, yo tuve que venir de Estados Unidos para acá a trabajar y viviendo en República Dominicana fue que conecté y viviendo en República Dominicana fue que alcanzamos las cosas que estamos alcanzando. Qué bueno, qué bueno. Muy lindas tus palabras, de verdad, Braza. Braza, ¿no podemos cantar un poquito, tal vez, ustedes, ese tema que ustedes grabaron? Yo prefiero, yo prefiero, yo prefiero, de verdad, invitarlos a YouTube, invitarlos a que vayan a todas las plataformas digitales para que puedan ver y escuchar el video que está súper chévere con las imágenes y les invito, y les invito a eso. Por favor, suscríbanse al canal. Hoy en día no pedimos que compren nuestro álbum, no pedimos que compren nuestra música, sino con simplemente suscribirse a nuestro canal con esos que nos apoyan. Excelente. Braza y Chantal, gracias por estar con nosotros aquí. Buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación, de verdad que sí. Bendiciones. ¿Qué van a hacer ustedes ahora, luego de la entrevista? Vamos a ver Netflix. ¿Eh? A ti nunca te han invitado a ver Netflix. A ti nunca te han invitado a ver Netflix. Cuando yo llegue a mi casa es posible que lo vean. Sigan viendo Buenas Noches. Cuídense mucho. Bye, bye. Gracias Braza, gracias Chantal. Seguimos en Buenas Noches. Y dice que a ti te sobran ganas.